de la moción planteada para conocimiento de los señores asambleístas. Sí, señora presidenta, con su veña. Trámite treinta y cinco, veinte, veintiséis, quito diez de enero de dos mil diecinueve, oficio número ciento ochenta y ocho guión dos mil diecinueve guión M.M.B. guión A.N. Señor economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, de mi consideración, teniendo en cuenta que se está tramitando la sesión número quinientos sesenta y siete del pleno de la Asamblea Nacional, mediante la cual se lleva a cabo el enjuiciamiento político del ex procurador general del estado, doctor Diego García Carrión, ingreso la presente moción de censura para dicho exfuncionario, anexo el respectivo proyecto de resolución, y desde ya solicito la palabra para que al término del debate pueda presentar la moción ya ingresada mediante el sistema de gestión documental. De mi especial consideración, atentamente, ingeniera Mae Montaño Valencia, asambleísta nacional. Hasta ahí el texto de la moción, señora presidenta. Tiene apoyo la moción. Vamos a proceder con la votación, señores y señores. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en caso de existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 La moción de censura presentada por la asambleísta Mae Montaño. Gracias.